Los cubanos asisten con frustración al final de las visas de cinco años para viajar a Estados Unidos. Como anunció la semana pasada la embajada estadounidense en La Habana, desde este lunes las visas de no migrante B2 pasan de tener cinco años de validez a solo tres meses, con una única entrada permitida en Estados Unidos durante ese periodo. Bueno, lo veo arbitrario. Imagínate, si a mí me la negaron cinco veces, imagínate ahora qué posibilidad. No, ninguna. Así que no me parece impunto totalmente. Washington dice que se trata de una medida de reciprocidad, dado que Cuba solo otorga a los estadounidenses visados de dos meses. La Habana ha calificado la decisión como un obstáculo adicional al derecho de los cubanos de visitar a sus familiares en Estados Unidos, donde viven más de un millón de personas nacidas en la isla. Los cubanos utilizaban además estos visados para entrar en otros países, como México, Panamá o Costa Rica, que les daban acceso si tenían estampado el B2 en su pasaporte. Con este asunto sí se nos complica un poco más la entrada a Panamá. Es un poco difícil y engorroso para nosotros los cubanos tener acceso a muchos países. La decisión se enmarca en la renovada hostilidad hacia el gobierno cubano por parte de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Un periodo en el que Washington ha aplicado nuevas sanciones sobre la Habana, restringido los viajes de estadounidenses a la isla y dejado bajo mínimos su embajada en el país.